...el departamento de farmacología. Con ellos, con ustedes, he platicado en varias ocasiones que hace unos pocos años que estaba en mi entrenamiento en Estados Unidos, veía como en los pases de visita, estábamos los médicos, estaban las enfermeras, y aparte había alguien del departamento de farmacología. Lo cual en aquel entonces no sucedía aquí en México. Yo creo que esto tiene, podemos decir desgraciadamente, pocos años, que los departamentos de farmacología hospitalaria han ido cobrando cada vez más importancia, y también que los hospitales y los médicos hemos permitido que crezcan, porque es una necesidad. Yo pienso que es una necesidad para poder continuar dando un servicio de calidad y seguridad para todos nuestros pacientes. Me da mucho gusto, pienso que son personas que tienen una iniciativa sumamente importante, y parte de esta iniciativa es verlos aquí en este tercer simposium nacional de farmacia hospitalaria, y pues los quiero felicitar. Bienvenidos nuevamente y muchas felicidades. Muchas gracias.